Ya estamos aquí de regreso, esto es el noticiero de la salud con el doctor Erick Estrada. Esta es una mala noticia para todos los hombres, pero después de la primera esta, no es que no sea solidaria, pero pues... Es una muy mala noticia, sobre todo para el machismo mexicano, porque muchos señores basan la hombría en las capacidades sexuales. Y resulta que ya están disminuidas a menos de la mitad. A menos de la mitad de la edad. Bueno. Porque los 40 se pasa la mitad del camino. A partir de los 40 años, más de la mitad de los señores mexicanos tiene disfunción eréctil. No funciona. Ahora, esa es una muy mala, mala, malísima noticia, porque es una de las causas del mal humor, es una de las causas de autoestima baja, depresión, pero es muy fácil corregirlo. Es muy fácil corregir el peor problema sexual de los hombres mexicanos. Y claro, también muchas mujeres están afectadas de disfunciones sexuales, de falta de la libido. Y sobre todo la mujer sufre esa falta de estimulación a partir de la menopausia, los 50 años. Y el hombre a partir de los 40. Y son más de la mitad. Hay que oír con calma la noticia para que vea que hay solución, para que vea que por más dramático que se oiga, pues lo puede corregir. Bueno. Se puede corregir. Ah, bien, pues acompáñenos a ver la siguiente cápsula. Más del 50% de los mexicanos mayores de 40 años padecen de disfunción eréctil. Y menos del 10% lo reconocen y piden ayuda, lo cual da como resultado que más de la tercera parte de las mujeres expresan que su vida sexual es insatisfecha. La disfunción eréctil es un síntoma de alarma para la salud masculina, pues indica la presencia de una o más enfermedades cardíacas y circulatorias como la hipertensión, hipertensión, asterosclerosis, por depósitos de grasas animales y grasas vegetales fritas u horneadas en la pared de las arterias de todo el organismo, exceso de colesterol y triglicéridos en el torrente circulatorio, además de la diabetes, enfermedades todas ellas causadas por un estilo de vida sedentario con alimentos de origen animal en su mayoría, con un reducido consumo de frutas y verduras, razones que ubican a los mexicanos en los primeros lugares mundiales por sobrepeso y obesidad, pues el 80% de ellos no hace ejercicio. En encuestas internacionales se da a conocer que en la población con disfunción eréctil, el 36% padece hipertensión, el 30% tiene el colesterol muy elevado, el 26% tiene la próstata inflamada y el 19% padece diabetes tipo 2. En México es fácil predecir que estos porcentajes son más elevados, por la incidencia de obesidad, tabaquismo y sedentarismo. Francisco Delfín y David Barrios, terapeutas y educadores en sexualidad, dieron a conocer que la eyaculación precoz afecta al 30% de los hombres, lo cual también es causa de una relación sexual insatisfecha para las mujeres. Además de la disfunción eréctil, son causas de una baja autoestima, inseguridad, depresión, y considerando que son seis el promedio de encuentros sexuales al mes, el total de las mujeres está de acuerdo en que todos los hombres con estos problemas deben de recurrir por ayuda profesional. La información nos llega a través de Ángeles Cruz Martínez de La Jornada. En el Programa Universitario de Plantas Medicinales de Epidotecnia de la Universidad Autónoma Chapingo, bajo la dirección del maestro Erick Estrada, se hacen las siguientes recomendaciones. En la química sanguínea, es importante manejar niveles de colesterol por debajo de los 170 miligramos por decilitro, de triglicéridos por debajo de los 100 miligramos por decilitro, para lo cual se recomiendan las fórmulas herbolarias de la hierba del sapo con cuachalalate, el PC300, y si se han consumido lácteos, además la hierba del sapo con cola de caballo. El R250, verificar los niveles de glucosa por debajo de los 100 miligramos por decilitro y el antígeno prostático por debajo de 4 unidades. Y si ha bajado la presión del flujo al orinar, verificar por ultrasonido el tamaño normal de la próstata. Verificar la normalidad mediante un perfil hormonal reproductivo. Y de ser necesario, consumir precursores de las hormonas sexuales, tanto para hombres como para mujeres, a base de la diosgenina del barbazo mexicano. Para lo cual, el maestro Estrada desarrolló fórmulas herbolarias a base del barbasco, tanto en tabletas como en crema, para definir una dosis individual en función de la edad. Cambios en los hábitos alimenticios hacia una dieta eminentemente vegetariana, al menos 30 minutos de ejercicio diario, y la práctica de alguna técnica para el control del estrés. Bueno, digamos que, a ver, un médico, si van con el médico alópata, ¿el médico alópata soluciona el problema o no? Pues lo puede solucionar para casos de emergencia. O sea, de momento. Pues digo, es famosa la tabletita azul para salir del problema ese día. Pero en realidad no está solucionando nada de raíz. No. La solución es cambiar hábitos alimenticios, hacer un poco de ejercicio, hacerse estudios de laboratorio, señor, señora, acompaña a su marido. ¿Se tiene de chapopote la sangre? Sí, pues obviamente, ¿cómo va a funcionar si la sangre debe de parecer agua? Entonces, es muy importante, o llamamos en la cápsula, colesterol abajo de 170, triglicéridos abajo de 100, glucosa abajo de 100, antígeno prostático abajo de 4, próstata no inflamada. Pero, si usted tiene todas esas agravantes, ¿qué hacemos? Se puede corregir. Primero, hacerse a la idea que la disfunción eréctil es una señal alarmante de enfermedades cardíacas y circulatorias. O sea, en realidad ese síntoma, en realidad es el menos importante. Quiere decir que detrás hay algo más. Se está fabricando, se está fabricando un infarto, se está fabricando una embolia, una trombosis, trombosis pulmonar, trombosis cerebral, se está fabricando una embolia y entonces, en realidad, es una alarma muy grave para los señores y deben de ir a exámenes generales. Los exámenes generales son tres. Química sanguínea de 40 elementos, al menos de 6 elementos, antígeno prostático, ultrasonido de próstata, la biometría hemática, el examen general de orina. Eso es lo mínimo para el señor. Ya, salió mal. Salió mal. ¿Cuál es el siguiente paso? El siguiente paso es, o cambia el estilo de vida, o las enfermedades se van a acumular. Y ya no solo va a ser la disfunción eréctil, sino que se va a agravar la hipertensión, la diabetes, los infartos, las embolias, las migrañas y entonces nomás es el inicio de una cascada de enfermedades. Pero vamos al médico, nada más nos da la pastillita azul. ¿Cómo lo podemos complementar? Ahora, nosotros en Chapingo, como nos llegan miles de estos señores, pues obviamente desarrollamos fórmulas herbolarias con precursores hormonales. El precursor no es hormona. Las hormonas es muy peligroso recetarlas, porque hay que recetar exactamente la dosis. Pero como eso es muy difícil, entonces nosotros en Chapingo nos fuimos por los precursores. Es decir, la diosgenina del barbasco, de donde se obtuvieron todos los anticonceptivos, esa materia prima sirve para que el organismo del señor fabrique testosterona. La mujer en la menopausia fabrique progesterona. Y es algo así como un medicamento inteligente, ¿no? Es un medicamento inteligente. Dependiendo de las necesidades de cada persona, es lo que va a fabricar. Y solo fabrica lo que requiere, ni más ni menos. Y si no requiere, pues no usa la diosgenina del barbasco. Se metaboliza y se va a por los riñones y por la popó. Y entonces, y claro, descubrimos los tecitos de la hierba de sapo para limpiar las paredes de las arterias, de las venas, limpiar el torrente sanguíneo de grasas. Y claro, el señor tiene que colaborar bajándole a las fritangas, alimentos fritos, horneados, leche, carne y huevo. Y claro, eso es si quieres tener salud y seguir disfrutando la vida de pareja. Porque muchos señores caen en depresión y no les interesa. Y ya no hacen nada. Y ya no hacen nada y nomás viven malhumorados y deprimidos. Y al rato, pues obviamente diabetes, infartos y adiós. Y adiós mundo cruel. Bueno, pues recomendamos entrar al orden y vivir saludable, disfrutando de la vida. Y vaya al centro médico para que le expliquen a más detalle. Le hagan coco wash, a comer sano, a tomarse sus tés. Y bueno, acompáñenos a una pausa y regresamos. Regresamos. Regresamos.